¡Hey! Deja de pensar Cada vez que te volte a ver me haces suspirar Solo llegaste y quedas tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas, cada día te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, yo que te confieso esto tengo que decir Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti Por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, 10.000 estrellas bajaría Por el amor, ella a tu amor Por tu amor, yo diría Por tu amor, 10.000 estrellas bajaría Por tu amor, Mariana, estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor